Radio Natividad 101.7 PM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Gracias a Dios nos encontramos para seguir en esta aventura de introducirnos en el mundo de la Eucaristía. Digo aventura porque vamos descubriendo muchas cosas, vamos también reafirmando mucho de lo que sabemos. Y en la sesión pasada veníamos hablando un poco desde la perspectiva todavía de la comunión, de la nueva alianza, de la memoria y la relación que había pues entre todo esto que vamos viendo con la fracción del pan, con la tradición. Y ahora quisiera destacar algo que es importantísimo y que quizás a veces pasamos un poco desapercibidos. Hay una relación, ya la mencionábamos al inicio, en la introducción necesaria entre el bautismo y la Eucaristía. La primera de ellas, la más sencilla y la más fácil de entender, es porque el bautismo es el primero de los sacramentos y con ellos podemos después acceder a la Eucaristía. Por otra parte, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía forman parte de los sacramentos de y para la iniciación cristiana. Pero también hay una relación que vamos a mencionar ahora, porque hay que ver también la experiencia bautismal vinculada a la Eucaristía. La enseñanza de Pablo, precisamente, nos va a ayudar mucho para entender la Eucaristía y los demás sacramentos. Ya esto, pues, como lo indiqué, lo hemos señalado. Él nos presenta la dinámica bautismal que invade y dirige la existencia del cristiano. Yo les recomiendo que leamos con mucha frecuencia los textos paulinos sobre el bautismo, concretamente la Carta a los Romanos en el capítulo 6. Al identificarnos con Jesús por el bautismo, sobre todo sumergiéndonos en su muerte para resurgir con su resurrección, nos conseguimos con algunos elementos de carácter también litúrgico y eucarístico. Y uno de ellos, que muchas veces lo mencionamos, lo percibimos en la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 2. Es que nos convertimos en ofrendas vivas. Si estamos identificados con Cristo por el bautismo, esa realidad existencial hace que seamos transformados ontológicamente, es decir, en lo más íntimo de nuestro ser, en ofrendas vivas. Creo que lo habíamos mencionado cuando hablábamos precisamente del sacramento del bautismo en la segunda sesión, cuando decíamos que el bautismo era como un paso de un antes a un ahora. Antes ustedes eran oscuridad, ahora son luz en el Señor. Eso mismo se puede decir, ustedes antes eran personas, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra, secas, pero ahora son ofrendas vivas. Así, todo lo que hagamos va en la línea de un nuevo culto agradable a Dios, del cual nos habla Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo cuarto. Es decir, cuando Él dice que el verdadero culto se da ahora en espíritu y verdad. No hay que ir al templo, porque en cualquier lado, con nuestra propia vida, podemos rendir culto al Señor. Por eso, la misma enseñanza de Pablo al referirse a la comunión con el cuerpo de Cristo, adquiere una referencia necesaria al hecho bautismal. No puede haber descomunión. La palabra resulta un poco curiosa. Sí, no puede haber descomunión. Es decir, no puede haber división, porque todos somos ofrendas vivas. Por eso lo que decía San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, nadie puede, si vive en división, acceder dignamente al cuerpo y la sangre de Cristo, porque está incluso manchando su identificación con ese cuerpo y sangre de Cristo, manchando el hecho de ser también ofrenda viva. Es decir, identificado con Cristo. Incluso los más pobres, necesitados y desposeídos, son también ofrendas vivas. Para recibir dignamente la Eucaristía, nos corresponde hacerlo como ofrendas vivas, identificadas con Cristo. De verdad, verdad. No es que estamos diciendo de vez en cuando yo como que me ofrezco, no. Por el bautismo, hemos sido transformados en ofrendas vivas. Y esto a la vez nos impulsa a pensar que en Cristo no hay divisiones, porque Él ha derribado todo muro de división, de separación, como nos dice el capítulo 2 de la carta a los Efesios, porque Él es el hombre nuevo en el cual todos nosotros adquirimos esa condición. Y ser ofrenda viva es participar, entonces, en la novedad del sacrificio de la nueva alianza. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 15, hay otra cosa también que debemos tener en cuenta y que va en esta misma línea. Allí el apóstol da la explicación clara de esto de ser ofrendas vivas. Entonces, Él pregunta, ¿no saben ustedes que sus cuerpos son parte del cuerpo de Cristo? Si somos parte del cuerpo de Cristo que ha sido ofrecido en la cruz, también nos identificamos con Él en la cruz. Mejor aún, dice Él en el versículo 14, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Por eso, la Eucaristía no es un sacramento que se queda en lo externo, en la pura celebración. Aquí está uno de los grandes desafíos que se le presentará a Pablo y a todos en la iglesia. La institución hecha por Jesús no es para quedarse en lo meramente ritualista y el simple recuerdo, el pecado de muchos, el fariseísmo de muchos. Es un sacramento para volver a remarcar la nueva condición del creyente. Por eso, cuando vamos a la Eucaristía, no tenemos que ir con el pensamiento si cumplimos, si llegamos a tiempos, si hemos cumplido con el precepto, no. Vamos porque formamos parte de un cuerpo. Formamos parte de un cuerpo con el vecino, con el hermano. Es el mismo cuerpo de Cristo. Del antes del pecado y del antes del pecado y de la oscuridad, el ahora de la luz y de la nueva creación. Por eso, Jesús entonces permite y hace posible que el creyente pueda entonces hacer memoria de la salvación. ¿Por qué? Porque es ofrenda viva. Porque su cuerpo es para el Señor. Es cierto que se requiere de la ministerialidad consagrada de la iglesia para confeccionar la Eucaristía. Es uno de los mandatos también de Jesús en la última cena, la invención, la institución del sacerdocio nuevo. Pero también es cierto que la participación, comunión, conlleva la conciencia de una identidad con el Cristo ofrenda sacerdotal, que nuevamente se sigue haciendo presente. Así la Eucaristía refuerza la realidad existencial del ser ofrendas vivas. Es decir, nos está llevando al compromiso de identificarnos con Cristo, a esa identidad con el Señor. Cuando Pablo emplea la hermosa imagen de revestirse de Cristo, que es una imagen bautismal, va en esta misma línea. Si nos hemos revestido de Cristo, no es que nos ponemos, qué sé yo, la camisa y no los pantalones. No, nos revestimos de todo Cristo y, por tanto, nos revestimos de Él, siendo Él la ofrenda al Padre. También el bautizado se reviste con la vestidura sacerdotal de Cristo y se hace ofrenda. Permite que su cuerpo sea para el Señor y el Señor para el cuerpo. Desde esta realidad personal y existencial, entonces puede y debe en todo momento participar dignamente en la mesa del banquete eucarístico. Y si todos los creyentes tienen la misma condición, no puede haber ni exclusión ni división. Quien la realice, sencillamente, se está despojando del vestido nuevo para volver a las andanzas del egoísmo y del vestido viejo del pecado. Antes de pasar a otros símbolos eucarísticos en esta misma línea, quisiera decirles lo siguiente. Qué bonito sería que pensáramos, ustedes y yo, que pensáramos en lo que significa para nosotros que somos ofrendas vivas. Y que dentro de nosotros no hay distinciones. Habrá responsabilidades, pero no distinciones. Entonces, fíjense cómo nosotros a lo largo de este tiempo que hemos dedicado al Nuevo Testamento, hemos revisado las cuatro grandes características de la eucaristía que venimos heredando del Antiguo Testamento. La comunión, el sacrificio, también la comensalidad, por supuesto, ya unido a la comunión, la memoria y también la presencia. Hay otros símbolos eucarísticos. Para ir terminando este breve repaso de las fuentes bíblicas de la eucaristía, quisiera representar algunos otros símbolos o gestos o textos, bien, donde podemos encontrarnos referencias a la eucaristía a partir del Nuevo Testamento. De todo modo, poco a poco, al ir profundizando la teología, volveremos sobre lo que nos dice la Biblia en cada uno de los apartados que presentaremos. La eucaristía o todo lo referente a la eucaristía no se limita solamente a la última cena, a la memoria, al cuerpo y la sangre de Cristo, sino que también hay otros textos que hacen referencia a esa dimensión eucarística. Y uno de ellos es las bodas de Caná, el relato de las bodas de Caná. Generalmente nos referimos a este episodio del Evangelio de Juan, capítulo 2, en un contexto más del sacramento matrimonial, como si fuera el fundamento para la celebración del matrimonio. No digo que no sirva, porque incluso en el ritual del matrimonio, en la parte de las lecturas, se habla de, o se menciona como texto importante y texto bonito, el de la carta, perdón, el capítulo 2 de San Juan. Pero el milagro de las bodas de Caná es más de corte eucarístico, sobre todo por el signo del vino, y sobre todo por la transformación del agua en vino. Y tiene esto una relación con la esperanza. El vino siempre significa la esperanza del reino. Y una esperanza que, por otra parte, adquiere una fuerza por la transformación realizada. Y lo que la Virgen indica, ya lo mencionamos, se puede ver también desde el horizonte del mandato eucarístico. Hagan ustedes lo que Él les va a decir. Es verdad que allí el Señor habla de que no ha llegado su hora. Es verdad que allí se nos dice que, bueno, espérate, mujer. Pero en el fondo no es que espere, sino vamos a comenzar poco a poco la obra, la hora. Y por eso María se adelanta, utilizando esta expresión que tiene también una connotación eucarística. Hagan ustedes lo que Él les va a decir. Echen agua. El agua se convierte en vino. Y entonces ahí está una imagen también de lo que será luego, cuando lo podamos dialogar y estudiar, todo el tema de la transubstancia, el cambio, la transformación. Hay otro elemento bíblico que ya, en cierto modo, lo mencionamos. La multiplicación de los panes. En el caso de Juan, sí hay una clara intencionalidad eucarística, porque está todo cuadrado, vamos a hablar así en esos términos, en torno a la idea del pan de vida, capítulo 6 de Juan. Lo mismo puede aplicarse a los otros relatos, los otros relatos de la multiplicación de los panes. Aunque también hay otros motivos escondidos en esos relatos. Es el desafío de la fe. Hablábamos en el caso de Juan, cómo se va a confrontar la incredulidad con la fe, pero la incredulidad en relación al mensaje, a la teología del pan de vida. Aquí más bien es un poco el desafío de la fe. Si Jesús ha hecho otros signos, otros milagros, ¿por qué los apóstoles o los discípulos están preocupados? Tráiganme lo que ustedes tengan. Denle ustedes de comer, porque denle ustedes de comer es porque yo voy a participar. La manifestación de Jesús con un prodigio inusitado. Inusitado, el sentido también de la solidaridad. Y todo esto ciertamente va a tener una connotación eucarística que los padres de la iglesia y la teología posterior lo va a realizar. La multiplicación de los panes está presente. Todo el sentido también un poco eucarístico en la línea de se parte el pan, es decir, se multiplica, se comparte el pan, tanto que incluso sobra. Se hace solidaridad, es decir, hay comunión. Y se manifiesta que es Dios, Jesús, con su potencia, con su poder, quien hace la transformación. Por tanto, es el momento, dijéramos, de la presencia de un Dios salvador. El hecho mismo de la multiplicación habla también de la universalidad en el tiempo del alimento eucarístico. Es decir, cada vez que celebramos la eucaristía, en el fondo estamos repitiendo la multiplicación de los panes. Por eso, en cada eucaristía, ya lo veremos a su debido momento, no se debe consagrar solo la hostia del sacerdote. Se debería celebrar un número determinado de hostias para que participen también los que están allí cercanos y que van a comulgar. Eso no significa de que no se guarden o se reserven hostias consagradas para la atención de los enfermos, de los ancianos, o de aquellas comunidades donde no puede llegar el sacerdote y se le envía, tal como lo prevé ahora la pastoral eucarística, a un laico para que haga una celebración en ausencia del sacerdote. Y también, pues, para que haya la debida adoración, la visita al Santísimo, etcétera, de la cual hablaremos a su debido momento. Otra idea es la del santuario. Es un tema que está presente en la Carta a los Hebreos. El santuario es el mismo Cristo que a la vez nos convierte en santuarios por el bautismo, por nuestra identificación con Él. Además, al legar, al dejarnos esa realidad de ser hostias vivas o ofrendas vivas por el bautismo, la idea de santuario adquiere también una gran relevancia. No olvidemos que San Pablo incluso nos dice que somos templos del Espíritu. Y si somos templos del Espíritu, ahí está presente también el Padre y el Hijo. Pero entonces nos convertimos en santuario. Y un santuario donde está presente Dios, pero donde las ofrendas vivas que somos nosotros, pues, se siguen ofreciendo día a día, minuto a minuto. Por eso la necesidad de la conciencia de una vida religiosa, de una vida de comunión con Dios, de una vida santa. Y tiene su dimensión eucarística, ya que es en Él, en ese santuario propio de cada uno de nosotros, y en el santuario del mundo, de la nueva creación, sin quitarle ni menospreciar para nada en absoluto, por supuesto, los santuarios de piedra de nuestros templos, es allí donde también se realiza la eucaristía. Podemos tener santuarios de piedra, pero si no están llenos de esos santuarios humanos, y si no está lleno del santuario de Cristo, pues, todo lo que se haga allí va a ser, aunque tenga fuerza sacramental para muchos, para unos cuantos, y ojalá que no sea para la mayoría, va a tener una fuerza más bien de caricatura o de teatralidad. El santuario tiene su dimensión eucarística, ya que es donde se realiza la eucaristía. Y Cristo es eucaristía. Él, en la Carta de los Hebreos, dice que es el nuevo santuario, porque en ese santuario se celebra, se realiza, se potencializa, se presencializa el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Podemos hallar un horizonte eclesiológico, y es que la iglesia es el nuevo santuario, también donde se hace viva la eucaristía comunión. Otro texto, otra idea, otro símbolo, es la liturgia del Cordero, que aparece sobre todo en el Apocalipsis. No olvidemos que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, anunciado por Juan el Bautista, es el que se inmola. Y ciertamente, al mencionarse en el Apocalipsis, las bodas del Cordero, hay una connotación litúrgica y eucarística, pues todos participan de las bodas del Cordero, es decir, del banquete en el Reino de los Cielos. Y este, este banquete se anticipa en cada celebración litúrgica de la eucaristía. Otra idea, otro gesto, otro tema que adelanta, o que tiene que ver con la eucaristía, es el de la coinonía, es decir, comunión. La palabra coinonía puede ser traducido como comunión, como participación y como solidaridad, de acuerdo a los casos o a los contextos. Generalmente nosotros lo traducimos como comunión. Y ya lo hemos, en cierto modo, indicado en varias de las intervenciones anteriores. La eucaristía, como ya lo decíamos, es un sacramento de comunión. Y la iglesia es sacramento de comunión. Y nosotros estamos presentes en ese sacramento de comunión de la iglesia. Pero también estamos presentes, es decir, partícipes en comunión con ese sacramento, valga la redundancia, de comunión. Es bueno recordar que coinonía, también al hablarse de solidaridad y de participación, hace referencia a la fraternidad, al servicio, al compartir. Son connotaciones propias de esta idea de comunión. También, si recordamos, en el capítulo 21 de San Juan, vamos a tener allí, en la orilla del lago, una especie de síntesis de la eucaristía. Luego de la resurrección, Jesús se vuelve a aparecer a algunos de los discípulos, entre ellos Pedro, a las orillas del lago de Tiberiades. Y allá va a rectificar el papel y ministerio de Pedro. Pero antes, ha comido con los discípulos. Allí, él le pide a los muchachos, porque les habla con gran confianza, muchachos, ¿no tienen ustedes ahí algo para comer? Y entonces dice, no, no hemos podido pescar. Bueno, lancen la red del otro lado. Y ahí entonces, cuando Pedro se da cuenta que es el Señor, y cuando él y los demás compañeros llegan, están viendo que hay unos peces en unas brasas y hay pan. El símbolo del alimento recuerda tanto la pesca milagrosa, como la multiplicación de los panes, y también la cena pascual de santo. Y en este sentido, podríamos decir que la misma pesca milagrosa tiene ese sentido de eucarístico, en cuanto a multiplicación, en cuanto a la confianza que hay que tener. Y por eso dice Pedro, ante la insistencia de Jesús, en el capítulo 5 de San Lucas, en tu nombre voy a lanzar la reta. Bien, vamos a tener una breve conclusión de todo esto que estamos diciendo. Hemos terminado ya prácticamente la parte bíblica. Para poder ir al otro apartado que nos va a introducir en el mundo de la tradición de los padres de la iglesia y de la liturgia, queremos ofrecer pues esta rápida síntesis de los elementos que aparecen reflejados en las fuentes bíblicas para la teología de la eucaristía. Hay que tenerlos en cuenta. Si ustedes tienen su cuaderno, anótenlo, porque sobre esto vamos a ir repitiendo y después ciertamente que los padres de la iglesia añadirán algún elemento nuevo, pero son los grandes elementos de la teología que ofreceremos a su debido tiempo. Los descubrimos, bueno, al estudiar detenidamente la palabra de Dios. No constituyen tampoco una camisa de fuerza, sino una propuesta de camino para poder sumergirnos en el mar de la vivencia eucarística de la iglesia. Estos elementos son la comunión con su conexión con la alianza, el Antiguo Testamento con la alianza con Dios, en el Nuevo Testamento la alianza con el Señor, la nueva alianza, el culto sacrificial. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, pues hacían un sacrificio para servir de mediación entre ellos, la gente y ellos, y Dios. Y generalmente se quemaba o se sacrificaba, se quemaba también la víctima animal o algunos frutos de la tierra. Si decíamos también que si se hacía el holocausto de un animal, ese animal estaba representando también la parte de la vida del oferente que se ofrecía a Dios, un poco adelantando a esto de ser ofrendas vivas. Y en el Nuevo Testamento, el culto sacrificial, pues tiene como excelente exponente, como el gran exponente, como el único exponente, el único y verdadero sumo y eterno sacerdote que es Cristo, que con su muerte, pero también con su resurrección, hace realidad la mediación sacerdotal, el que es sacerdote y víctima a la vez. También hemos de recordar el sentido de la comensalidad de la comida eucarística, que ya lo mencionábamos en cierto modo al hablar del culto sacrificial, porque se come parte de lo que se sacrifica, pero también las diversas fiestas, sobre todo la fiesta de la Pascua, se hacía en el Antiguo Testamento en el marco de una comida de un banquete. Cristo asume esa realidad de comensalidad y le da a la última cena el sentido de la comida eucarística, que ya ha sido en cierto modo anunciada, prefigurada en los diversos encuentros que el Señor tiene, sea porque lo hayan invitado o porque se haya hecho Él el invitado en algunas cenas, en algunas comidas y también en la multiplicación de los panes. Y por eso también otro de los elementos que es el de la presencia, que tiene diversas expresiones. Pablo VI, después lo vamos a ver a su debido momento, Pablo VI nos va a hablar de las diversas expresiones de presencia incluso real de Cristo. Una cosa es la presencia real y otra en varias ocasiones y otra es la presencia real sacramental. Pero Cristo está presente realmente en su palabra. Está presente realmente en cada uno de nosotros. Ahora, de manera intensa y sacramental, ciertamente está en la eucaristía. Por eso ya vamos a mencionarlo a su debido tiempo. Son elementos, los que hemos mencionado, que no se aíslan, no son aislados, sino que se entrelazan a la hora de buscar una comprensión del misterio y del milagro eucarístico. Fíjense bien que no podemos hablar la de la comunión aisladamente, del sacrificio aisladamente, del comer aisladamente, de la presencia aisladamente, de la memoria aisladamente, sino que todo forma una sola realidad eucarística. Cuando comulgamos, hacemos realidad la presencia. Cuando comulgamos, comulgamos el fruto del sacrificio. Cuando comulgamos y comemos el fruto del sacrificio, estamos también reconociendo que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo y estamos haciendo memoria, lo estamos haciendo presente, memoria del pasado, porque hacemos memoria de algo que aconteció, pero que se vive también en el presente por la fuerza de la Pascua y nos adelantamos un poco al futuro con el banquete del reino. Por eso es importante que todos estos elementos que ustedes han ido copiando y, bueno, lo tienen también ustedes en el subsidio que les estamos ofreciendo, estos elementos nos van a permitir después hacer una teología de la Eucaristía, pero nos van a ratificar algo que habla San Agustín, aunque él lo hace referente sobre todo a la unión, a la unidad eclesial, pero también el sacramento como tal es uno, está unido en su realidad de comunión, en su realidad de sacrificio, en su realidad de presencia, en su realidad de memoria. Los vamos a tener todo esto bien en cuenta de ahora en adelante, también con los padres de la iglesia, y luego cuando terminada la introducción histórica, etcétera, podamos hacer una síntesis o una presentación más sistemática de la teología de la Eucaristía. Hay un autor, José Aldazaba, que ha escrito un libro muy interesante sobre la Eucaristía, y nos ofrece estas palabras que las voy a leer textualmente, porque pueden ser como la síntesis del acontecer salvífico y un poco la síntesis o el broche de oro para esta parte de la palabra de Dios que hemos estado presentando en estas sesiones. Voy a citar y voy a leer pues a este autor, Aldazaba. Desde que Cristo ha inaugurado la nueva era a través de su muerte, los cristianos que no lo han conocido en su vida terrena, entre comillas, nosotros, y no lo ven, pueden encontrarse con Él y experimentar así su presencia viva. Y precisamente las tres claves, palabra, Eucaristía y comunidad, se concentran de modo privilegiado en la celebración cristiana por excelencia, la fracción del pan. Es una catequesis, por tanto, escrita para unos lectores que no han conocido personalmente a Jesús, pero que asiduamente ya están participando de la Eucaristía, es decir, para nosotros. Fíjense que aquí Él utiliza algunas expresiones muy bonitas, eso de que la Eucaristía es una catequesis y una catequesis escrita no solamente porque esté en los libros de la palabra de Dios o en los libros de teología posteriormente, sino porque la misma celebración y la misma realidad del sacramento se nos presenta como una catequesis. ¿Para qué? Para conocer más personalmente a Jesús. Ciertamente que al unirse con la palabra, entonces ese conocer personalmente a Jesús adquiere una mayor vivencia porque lo que nos presenta la palabra de Dios que es palabra de vida eterna, lo vivimos, lo sentimos en el contacto con el pan que es pan de vida eterna. Por tanto, la palabra y la Eucaristía como ya lo indicamos no pueden ir nunca aislados porque es la misma realidad la de Jesús que se hizo palabra, palabra encarnada y que se hizo Eucaristía encarnada allí para nosotros. Pero entonces al nosotros participar continuamente y asiduamente en la Eucaristía podemos decir que podemos conocer personalmente a Jesús aunque no lo hayamos visto con los ojos de la carne y aquí viene una consecuencia de aquello que habló Jesús en el capítulo 20 de San Juan cuando le reclamaba a Tomás su incredulidad mira Tomás tú crees porque has visto felices los que sin ver con los ojos de la carne van a creer con los ojos de la fe. También aquí lo que nos dice Aldazaba es bien interesante tres palabras claves palabra Eucaristía y comunidad o comunión allí se concentran de modo privilegiado todo lo referente a la fracción del pan a la Eucaristía palabra Eucaristía y comunidad y es por eso es el sacramento de nuestra fe por eso es el el sacramento que nos permite encontrarnos con él anticipadamente al encuentro definitivo con él en la eternidad ya por eso hablamos del banquete del reino queridos hermanos amigos escuchas radio escuchas o video escuchas como lo queramos llamar los que están participando en este curso hemos terminado esta este segundo tema de la de las fuentes bíblicas de la Eucaristía pero quiero hacerles decir sentir dos cosas la primera de ellas es que el tema no está cerrado todavía hay mucho que seguir estudiando sobre la parte bíblica de la Eucaristía que hemos presentado una tesis una síntesis perdón y entonces yo quiero invitarles a que sigamos a lo largo de este curso vamos a hacer mención a lo mejor de otros textos bíblicos o vamos a referirnos a su de un momento a explicar un poquito más algunos aspectos de las palabras de la institución de la Eucaristía pero no nos cerremos porque la palabra es palabra de vida eterna y estaremos en la eternidad toda la eternidad disfrutando no la terminaremos de conocer porque es eterna y nosotros estaremos en la eternidad para alabar y bendecir al Señor palabra de vida eterna y allí entonces compartiremos el pan de la vida eterna en el banquete del reino entonces esa actitud de apertura de corazón y quiero hacerle una recomendación que me la hago a mí mismo y se la hago a todos ustedes Ratzinger papa benedicto 16 decía que un buen teólogo por supuesto es una imagen un buen teólogo escribe la teología de rodillas es decir con sentido de contemplación mire la teología es una recomendación que les doy y me la doy a mí mismo la teología no es una ciencia no es una filosofía no es un estudio teórico es un si vamos a llamarlo así una ciencia si ustedes quieren pero no una teoría una ciencia que nos introduce en el misterio de dios y entonces sencillamente hay que tener esa actitud de adoración al señor de contemplación porque entonces ustedes se darán cuenta que en la medida en que vamos conociendo más lo hicimos en el curso del nuevo testamento en el curso de los relatos de la pasión del señor y lo estamos haciendo también aquí con la eucaristía en la medida en que vamos profundizando no solamente nos llenamos del amor de dios sino que nos entra un apetito devorador queremos entonces conocer más la palabra conocer más la eucaristía conocer más todos los misterios de dios yo quiero invitarles precisamente a que bueno hagamos ese ejercicio de adoración de contemplación y que al final de cada curso ustedes y yo cada uno de nosotros como al inicio también pues hagamos una pequeña oración al inicio del curso nos pusimos en las manos del espíritu santo ven espíritu creador y estamos en las manos de ese espíritu creador y cuando digo creador porque sigue abriendo nuestra mente nuestro corazón al encuentro con el señor y una de las maneras de encontrarnos es con la teología con la praxis pastoral pero a partir de las fuentes y estamos terminando esta primera visión rápida de una de las fuentes la principal fuente ciertamente de la teología de la eucaristía ahora seguiremos posteriormente con otra de las fuentes que es la patrística y la liturgia entendida la liturgia pues como una experiencia existencial luego veremos un poco el desarrollo histórico con las dificultades las luces las sombras las principales líneas del magisterio sobre todo del magisterio pontificio de los últimos años para luego entonces introducirnos a la síntesis de teología con esos elementos que hemos ido descubriendo en la palabra de Dios si alguno de ustedes tiene alguna duda o no les ha tenido algún problema con la página web o quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario pues nos los puede hacer llegar a través de la página del correo perdón electrónico eucateo arroba gmail punto com eucateo eucateo todo junto arroba gmail punto com y estas lecciones el subsidio de estas lecciones están en la página web diosesisdesancristobal punto online o punto online ya a partir de esta sesión vamos a colocar con la ayuda del padre Pacheco y sus colaboradores en la página web el primer cuestionario de para la aquellos que quieran tener se les considere la validación para el tener un certificado quiero decirles que también los seminaristas de nuestro seminario y de otros seminarios de Venezuela y de América Latina pues están participando en este curso y algunos de ellos de acuerdo a los formadores del seminario podrán además de hacer los cuestionarios para tener su certificado la posibilidad de que les sea reconocida esta asignatura como una de las materias de su estudio de teología presentando después un examen o un trabajo de acuerdo a lo que les indiquen en cada uno de los seminarios quiero animarlos yo les confieso que estoy muy animado quizás al principio nos cueste un poquito porque hay cosas que tenemos que ir cimentando pero ya por lo menos ya sabemos que hay unos elementos a partir del antiguo y del nuevo testamento que vamos a estar repitiendo y que nos van a permitir entender un poco todo el misterio de la eucaristía la idea de comunión esa relación con Dios la comunión que también se expresa en la comensalidad en la idea de culto sacrificial que también está muy vinculada a la comunión porque es para lograr la comunión entre Dios y el hombre y que va a tener también su dimensión de comensalidad porque vamos a compartir el fruto del sacrificio en el caso de la eucaristía el cuerpo y la sangre de Cristo y por eso vamos a partir el pan y a compartir la copa como lo hizo Jesús en la última cena luego también tendremos esa idea de memoria hacer esto de memoria que es un mandato y hacer memoria para qué para revitalizar hacer presente lo que sucedió en un pasado pero en este presente y adelantándonos un poco a lo que será el futuro escatológico es decir el banquete del reino y todo ello insistiendo en la idea de la presencia la presencia de Dios en nosotros de nosotros con Dios la presencia que tiene diversas expresiones pero que en el sacramento de la eucaristía como en el sacramento de la palabra de Dios para utilizar una expresión de Benedicto 16 tiene una connotación particular porque la palabra es palabra de vida eterna y esa presencia real y sacramental a la vez en la eucaristía hace que sea pan de vida eterna y bebida de salvación llegamos así al final de este encuentro de hoy de esta séptima sesión entonces no olviden que ya ustedes pueden tener en sus ya desde hace tiempo desde hace varios días los subsidios de este tema del primer y segundo tema y ya tengo entendido que hoy y si no pues inmediatamente que empecemos el tema de la patrística es decir de los padres de la iglesia va a estar el subsidio también de acuerdo pues a las indicaciones que nos ha dado nuestro director el padre Joan Pacheco le agradecemos al padre Pacheco su dirección al padre Ricardo Robles que nos acompaña ahí en la recepción de todos los mensajes y al cuasi padre al seminarista de cuarto año teología Giancarlos Yepes a todos ustedes mi cariñoso saludo y nos encontramos en la próxima sesión que nos va a permitir dar un paso importante porque muchas veces nos olvidamos de esa dimensión histórica de los padres de la iglesia que fueron los que empezaron a ser concreta la teología partiendo precisamente de la primera y única fuente que ellos tenían que era la palabra de Dios y por supuesto la tradición que había recibido a través de los apóstoles que Dios nos siga bendiciendo y no se olviden que la teología también hay que estudiarla escribirla contemplarla con fe como decía el Papa tampoco vamos a exagerar porque no hay que hacerlo todo el tiempo así pero si en algún momento generando nuestra oración que las rodillas que se rinden ante el Dios de la vida y del amor esa expresión nos ayuda a entender que la teología no es una ciencia cualquiera y que si bien a veces tenemos que aplicar algunos criterios metodológicos científicos de las ciencias humanas es mucho más porque es más que una ciencia es el conocimiento de Dios y un conocimiento de Dios que salva hasta la próxima nos encontramos y que Dios nos siga bendiciendo esta emisora presentó el curso la Eucaristía